Arbola en desierto Sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se ponga De que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a decir que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y que jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos Un universo negro como el lema no más puro Voy a instruir de blanco nuestro amor para el futuro Si no estás cerrada, voy a descener el tiempo Para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno Y volar, volar, ya lejos Donde en el viento son fluyado el pensamiento Volar, volar sin miedo En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Donde en el viento son fluyado el pensamiento Donde en el viento son fluyado el pensamiento